Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal. Hoy les voy a traer unas uñas cuadradas y como ven estoy utilizando los acrílicos de tones. Si me siguen por Instagram ya vieron que hice esta uña larga que tengo en mi dedito gordito y porque ya la estuve poniendo por Instagram pues con antelación como siempre les digo por allá estoy un poco más activa ya que me toca en YouTube editar los videos y me toma un poco más de tiempo. Ahora sí que vamos a empezar con lo que va a ser el proceso de estas uñas. Pues la muchacha las quería sencillas y las quería cuadradas. Al principio pensé que me decía como coffin pero no, dice que ella las quería cuadraditas. Su uña es bastante pareja entonces se le ve aún más cuadrada. Esto depende mucho dependiendo la uña de cada persona. Pues con mucho cuidado voy a retirarle la cutícula que la tenía bastante como lastimada realmente. Entonces si se dan cuenta pues aún le dejé un poquito porque me daba miedo que tuviera pues la cutícula débil, un poco sensible es la palabra y que vaya a lastimarla. Y aún así con mucho cuidado que tuve limando pues le salió un poquito de sangre que no entiendo cómo pero parece que tener sus cutículas un poco maltratadas y al retirárselas pues como que eso le hizo un poco de daño también. Pero había que quitarle un poquito además de que ella quería ya como ustedes ven tenía muchísima. Dice que hacía como un año que no se hacía las uñas así que vamos a empezar después de haberle retirado todo este pedigio o cutícula muerta. Luego voy a pasar con mucho cuidado este rollito para hacerle poro a la uña y que el acrílico se adhiera mucho mejor. Luego de terminar de hacerle poro a sus uñitas voy a hacerle la aplicación del acrílico pero también voy a poner primero un deshidratador y un primer y voy a estar utilizándolo por supuesto de la marca de tones y si gustan comprarlo yo se los recomiendo realmente tiene muy buena adherencia hace que el acrílico se adhiera mucho mejor pero como siempre va también de la mano de la aplicación de una buena aplicación para que duren mucho estas uñas así que voy a poner primero un deshidratador y luego voy a poner el primer aquí el primer y después les voy a poner también como fue cuál es el acrílico cuál es el cover que voy a estar utilizando voy a estar utilizando también las formas de tones en fin voy a estar utilizando todo de tones ya que es con los productos que estoy trabajando y llevo trabajando por años aunque a veces utilizo de algún producto de otra marca porque pues me gustó algo en específico de esa marca y no lo tenía tones pero usualmente es de marca tones aquí este tonito es el que voy a estar utilizando ahora y va a quedar súper hermoso era lo que ella tenía pensado hacerse si ustedes quieren que les mande el link directo de algún producto en específico escríbenme a mi instagram que me encuentran como neos damiana igual con el mismo nombre y así de esa forma yo les puedo mandar directo el link del producto que ustedes quieran o simplemente el link directo de la página que sea solo tocar y te lleve directo a la página pero si necesito que me lo digan para yo saber a quien se lo mando ahora sí voy a estar poniéndole la forma escultural y como ustedes se dan cuenta le queda súper bien en su uña no necesito hacerle cortes y voy a empezar aquí ella primero me dijo que en el número 2 siempre me dijo en el número 2 pero no sabía si en el número 2 empezando el 2 o tapando el número 2 entonces después que se lo dice digo pero es así y ella me dice que sí pero después me doy cuenta y me parece que me había dicho tapando el 2 entonces ni modo después le agregué un poquito más y me di cuenta después que había hecho la otra uña así que tuve que agregarle un poquito la uña de ella como les digo es un poquito ancha y cuando las uñitas son anchas muchas veces yo recomiendo que se las hagan coffin para que queden un poco más estrecha en las uñas así es como va quedando chicas y como les digo yo les recomiendo a mis clientas pero cada clienta escoge a su gusto lo que más le guste pero si yo recomiendo que cuando las uñitas son anchas ponerle algo un poco más estrecho la punta un poco más estrecha para que se vea un poco más estrecha la uña y bueno chicas yo aquí ya le apreté un poquito para que se le vea un poquito más estrecha ya como debido a que la uñita es un poco hincha pero realmente está bien bonita porque si se dan cuenta es el mismo ancho desde arriba de donde sale la uña hasta abajo donde termina muchas veces empieza estrecha arriba y va hinchando en la punta y bueno en fin las uñas le quedaron muy bonitas lo que bien cuadraditas ustedes déjenme en los comentarios que estilo de uña les gusta más si cuadradas, coffin, estileto, almendra, redonda que estilo les gusta más en este caso yo les traigo cuadradas pero les puedo traer de diferentes tipos como he hecho hasta ahora yo ahora si que las voy a dejar para que ustedes vean cada uno de los pasos voy a hacer diseño solo en una uña como limé, como pongo el brillo el brillo va a ser mate porque ellas las quieren mate en fin yo les voy a dejar todos los pasos si están interesados en comprar los productos de Tones solo déjenmelo escrito o si no pueden buscarlo en sus redes sociales como Tones tienen que asegurarse que sea la de la página de ellos principal porque ellos tienen también personas de Argentina y de diferentes países que son personas que venden los productos pero si compran con ellos directamente a la hora de pagar ponen el cupón Damiana15 les dan un 15% de descuento y además si llegan a 99 dólares de la compra les descuentan el envío el envío sería gratis así que ganan por todas las partes van a ganar yo las voy a dejar les voy a dejar como hice el 3D y ahora si que las dejo y las veo en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.